Señores viajeros, Estación de Ría les informa de que el transportador efectuará su salida a las 8.15 desde el muelle 3. Estación de Ría les informa de que el transportador efectuará su salida a las 8.15 desde el muelle 3. Señores viajeros, Estación de Ría les informa de que el transportador efectuará su salida a las 8.15 desde el muelle 3. Gracias. Ya estoy, tranquilo. Es que me suena un huevo. Tú cuanto menos lo piensas, mejor. ¡Santa! ¡Santa! ¡Ahora, ahora! ¡Santa, el billete! Que ahora te lo doy, joder. Deja puta. Ni que fuera suyo el barco. ¡Qué elegante! ¿Qué tienes, entrevista? A las diez. No te cansas. Esa tiene buena pinta. Catorce pagas, dietas, despacho. Vehículo propio. ¿Tú no tienes vehículo propio? Ya, pero me lo compro con la primera paga. Salo vende su Express. Señor Grino, vehículo propio que ande. Express de Salo está en el esguace. Ahí solo pone vehículo propio. Conocimientos de informática. Sí, mi chico me enseñan. Y mira, ciento doce fijas. Comisiones aparte. Y posibilidades de ascenso. ¡Santa, el billete! Que luego mi jefe me echa a mí la culpa. Quieta ya, coño. Te he dicho que no te las doy. A ver, con la mierda de servicio que dais. Que se cruza antes la reía nadando. Tintónix, tenéis que ponernos con lo que cobráis. Díselo a tu jefe de mi parte. Azafatas. Azafatas. Unos tíos feos como tú. Están pesados. Lo único de la edad que tiene límite. Treinta y cinco. ¿Qué? ¿No? Treinta y cinco. Justito.